Cuando se doble la tarde Al fin del horizonte Viene tu nombre a buscarme Tu nombre siempre, tu nombre Viene tu nombre a buscarme Tu nombre siempre, tu nombre Salgo y me quedo mirando Las nubes pintando el cielo Se me hacen que van volando Se me hacen que son pañuelos Se me hacen que van volando Se me hacen que son pañuelos Ay, pañuelito lejano Ay, tu pequeño pañuelo Ansión de adiós en tu mano Ojalá negro en tu pecho Se fue llevando una lágrima Vuelve trayendo silencio No hay nadie que la baile Nadie baile la samba En el andén del recuerdo Tus cosas están El vino ha sido tan lerdo Que nunca logré arrancarla El vino ha sido tan lerdo Que nunca logré arrancarla Cuando florezca el manzano Al borde de mi destino Florecerá entre mis manos Tu ausencia por mil caminos Florecerá entre mis manos Tu ausencia por mil caminos Ay, pañuelito lejano Ay, tu pequeño pañuelo Canción de adiós en tu mano Ay, pañuelito lejano Ay, tu pequeño pañuelo Se fue llevando una lágrima Vuelve trayendo silencio